De visita a Barranca Bermeja se encuentra el exfutbolista profesional John Mario Ramírez, hoy dedicado a llevar a sus semejantes la palabra de Dios. Yo soy exjugador de fútbol de millonarios de la Selección Colombia Mayor, del Cali. Tuve un amplio recorrido en el fútbol profesional. Jugué más o menos 18 años fútbol de primera edición en Colombia, en Selecciones Colombia, en el extranjero. Y bueno, hoy conocemos del amor de Cristo y como evangelistas venimos compartiendo palabras donde nos invitan, donde el Espíritu Santo pone guía para que estemos y compartamos de todo eso que el Señor nos ha ido enseñando. Ramírez en su diálogo con Enlaces Noticias hizo referencia al momento actual del fútbol en Colombia. Hay un sistema creado que tarde o temprano sabemos que Dios va a ir modificando y es intentar jugar otra clase de juego, intentar hacer otra clase de fútbol más vistoso que fue el que nos gustó a nosotros siempre practicar, un fútbol de más estética, un fútbol donde el hincha vuelva a los estadios por el poco espectáculo que se ve hoy, además los entrenadores muchas veces están pensando más en los resultados que realmente brindaron un buen espectáculo. Son víctimas de esos procesos que se cortan por perder dos, tres, cuatro partidos seguidos y nadie arriesga mucho. Y recordó a quienes junto a él brindaron tardes de gloria al Balompié Nacional. No, varios, varios tuvimos la posibilidad de compartir en Selección Colombia con el Pío Alderrama, con Faustino Asprilla, con los Freyrincón, con los Víctor Aristizábal, con los Burgues en Millonarios, con Ricardo Lunari, con un montón de gente, jugadores de Selección Colombia, Viveros, Pelusa, Giovanni Hernández, con el que compartí en el Medellín también nuestras épocas para ver en el 98, con Mayer Candelo. La gama es amplia, Dios nos dio la posibilidad de poder relacionarnos con la mayoría de jugadores de fútbol a nivel nacional e internacional para hacer de esta profesión algo diferente. Indicó Ramírez que el futbolista colombiano cada día se acerca más a la palabra de Dios. Hace años, hace años, como muchos de los seres humanos esperamos a que vengan momentos difíciles para poder buscar de Dios y yo no fui la excepción, pero Jesús me encontró en un momento, salió a mi encuentro en un momento espectacular, un momento difícil de mi vida, un momento en donde había pocas posibilidades de trabajo, puertas cerradas, sin hogar, realmente una condición bien, 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 bien regular, bien, bien caótica y bueno, él puso orden a mi vida. Hoy en día, después de 15, 16 años de caminar con él en un hogar estable, hijos sanos, bendecidos, una esposa que cuando todo el mundo se fue, ella se quedó como todas las cosas de Dios y hoy caminamos felices, bendecidos, prósperos y preparándonos para dirigir porque ese es el objetivo que tenemos Dios mediante, si no es la voluntad de Dios, otra cosa. Ramírez dijo en la C Noticias que está en proceso de formación para ser director técnico en breve tiempo.